Y abajo, 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 sigo afuera, tengo lo que siento afuera Alperina, aspirina, preciosa aspirina, y la que dile que no Enchufo de... Sigue así, dale Sergio Bebe, doble play, doble play Eh, dos, opción Triple, que sea triple, que sea triple play Eh, dos, tres Y enchufa con majo, enchufa con majo Ahora pues eso, uno, dos, tres, cuatro Enchufa con majo y sáltalo Enchufa con majo y sáltalo Vamos a ser feliz, feliz en majo Repítelo, repítelo Enchufa con majo y sáltalo Enchufa con majo y sáltalo Enchufa con majo y sáltalo Vamos a ser feliz, feliz en majo Macho, no se puede inventar monorada, eh Enchufa con majo y sáltalo Enchufa con majo y sáltalo Enchufa con majo y sáltalo Velita, sedenta, sedenta Y te haces, tenemos, 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 tenemos ¡Eso es, dale! ¡Dame, dame!